¿Qué es el Consejo de Representaciones Oficiales en Buenos Aires? Es el Consejo de Representaciones Oficiales en Buenos Aires. Todas las provincias tenemos una representación oficial que sería lo que habitualmente se conoce como casas de provincia. Estamos con muchísimas expectativas, creemos que vamos a tener una noche maravillosa y la ciudad se va a dar cuenta que lo tiene que incorporar en su calendario cultural porque la verdad, mostrar lo que mostramos nosotros desde nuestras provincias, desde las casas de provincia, va a ser algo muy lindo. Además va a haber show en vivo, va a haber música en vivo, va a haber distintos artistas de las distintas disciplinas culturales. Va a ser algo muy enriquecedor y que va a mostrar la diversidad que tiene nuestro país. Gracias. 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 Gracias.